Este es un caso de estudio de cuando la mujer se pone en modo conquista. Porque muchos hombres no creen que esto puede ser posible, pero pasa más seguido de lo que los hombres creen. Bueno, acabo de salir de una consulta, de una asesoría emocional con una muchacha. Tengo la información fresquita. Como siempre, modifico parte de la información para preservar la identidad de las personas y el caso, evidentemente, de la confidencialidad. Pero bueno, vamos al punto. También este es un caso de cuando uno se confunde y pasa a ser obsesión en lugar de amor. Mira, te cuento el caso. Esto es una pareja, hombre-mujer, que se conocen. La mujer es la que hace la consulta conmigo, ¿no es cierto? Entonces, ella acababa de salir de una relación de casi 10 años, en este caso, con un hombre, pero era una relación totalmente apagada. Entonces, ella termina la relación, nunca hubo una infidelidad ni nada de eso. Simplemente, a ver, el vínculo se apagó, ya no tenían intimidad, pasaron a ser compañeros de piso en lugar de ser pareja. Entonces, ella decide terminar la relación. Al mes, conoce a este chico en un viaje que habían hecho y este muchacho resulta que también acababa de salir de una relación de muchos años, más o menos unos 13 años, acababa de salir de una relación de 13 años y también la había terminado por motivos similares. Un vínculo que se había apagado el amor, por así decirlo, ya no tenían intimidad y demás. Vínculos bastante parecidos en ese sentido y se acababan de terminar los dos muy recientemente, hace poquitos meses. Entonces, claro, se conocen y al principio pegaron buena onda como amigos, pero resulta que vivían en ciudades distintas. Pegan buena onda y buena química, quedan con el contacto y se ponen a hablar a la distancia. El problema es que, claro, en la distancia se empezó a generar mucha efervescencia de muchas emociones fuertes, porque tenían pláticas muy profundas y hablaban de cosas bastante profundas que no se abrían emocionalmente típicamente con otras personas. Entonces, claro, empezaban a generar una atracción y un enamoramiento bastante intenso. Resulta que, pum, se conocen en persona, no se conocen en persona, se vuelven a unir en persona, porque acordaron de un viaje juntos después de unas semanas de haber hablado. Pero, claro, venían generando expectativas totalmente no sustentables, porque los dos venían idealizando, y este fue el error, ¿no? O sea, los dos venían idealizando y de forma muy inmadura ya hablando de familia, hijos y qué sé yo, y proyectos a futuro, porque, claro, estaban sintiendo cosas muy fuertes, pero se dejaron ir en la alfombra mágica, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, cuando se ven, tienen buena química, buena intimidad, tienen intimidad, y, claro, resulta que de ahí, ¿qué es lo que sucede? Se apaga la intensidad bastante. Y esto es algo muy común, ¿no? La mujer típicamente, ¿qué es lo que piensa? Me usó para tener intimidad y ya está. Pero en lugar de eso, él le planteó que no, que en realidad no era que la estaba usando por intimidad, porque mantuvo el contacto, mantuvo el interés. Lo único que dijo fue, pará, me acabo de dar cuenta que acabo de salir de un vínculo de muchos años y estoy por saltar a otro, entonces me doy cuenta que me estoy apresurando demasiado. Y, claro, ella también se empezó a poner bastante obsesiva de querer consolidar este vínculo a como de lugar. Entonces, claro, pasaron a algo que se llama limerencia. La limerencia es cuando, en lugar de ser amor, pasa a ser obsesión. La obsesión de necesito sentirme amado. La obsesión de necesito que esta persona me dé interés. Es cuando, por ejemplo, uno está constantemente obsesionado con cuándo me va a escribir, cómo va a escribir. Claro, se hablaban por horas a altas horas de la noche y, claro, eso como que bajó esa intensidad. Ahí es lo que se llama el efecto efervescencia, ¿no? Cuando las expectativas suben muy rápido y después bajan muy rápido también, porque no son sustentables, no están todo el tiempo, a todas horas escribiéndose y manteniendo comunicación y un nivel de interés y de atención que no es sustentable. Entonces se genera ese efecto efervescencia que también puede ser la relación rebote, ¿no? Como que entro en el vínculo, después de un vínculo de muchos años y salgo, precisamente, porque se genera esa relación rebote porque son expectativas no sustentables. Entonces, la relación que fue muy, muy intensa luego de una relación de muchos años es la relación rebote, ¿no? Porque sube rápido y baja rápido, pero, de nuevo, es un vínculo que no es sustentable. Entonces, para evitar eso, uno tiene que desacelerar para que no se generen esas expectativas no sustentables. Además, en este caso puntual se dio otro problema, que es el nos estamos conociendo a la distancia, que eso agrega toda una complejidad al vínculo. A mí me gusta poner una metáfora en este punto. Es como empezar a jugar el videojuego en el nivel más difícil, porque le agrega complejidad a la distancia, al vínculo, y le quita beneficios. Entonces, es como jugar este juego del amor de un punto de vista mucho más difícil. Entonces, claro, se combinó todo esto y, claro, con los meses, de unos cuatro o cinco meses de seguir conociéndose, cada vez que se veían, porque se siguieron viendo, y el vínculo siguió prosperando, pero no tan acelerado. Cada vez que se veían, era una luna de miel. Entonces, ella se empezó a poner cada vez más obsesiva. Pero, pará, ¿para dónde va esto? Y yo le decía, no, pero pará, vamos despacio. Y, claro, se terminan de ver. Y, ¿cuándo nos vamos a ver de nuevo? Es como que se genera esa obsesión. Entonces, hay que recordar, no estar tampoco tan disponible y tan accesible, porque te desvaloriza, en lugar de posicionarte como una persona con buena autoestima y amor propio, ¿no? Aparte, uno termina saciando a la otra persona. Y más, y más, y nos vemos, y más. Entonces, poder desacelerar un poquito eso. Y también entender que se están conociendo. Todavía se están conociendo. Tu trabajo no es ponerte en modo conquista y convencer a la persona de que quiera lo que tú quieras y conquistarla y cortejarla. No, tu trabajo es conocerla. Desacelerar un poquitito este proceso. Porque, a ver, cuando uno se acelera demasiado, lo único que hace es terminar espantando a la otra persona y uno termina manifestando lo que tanto teme, que es que la relación se termine. Entonces, desacelerar un poquitito eso. Y en ese proceso de ir comunicándose de un modo más paulatino, más progresivo, uno preocuparse por uno mismo. Recuerden que la pareja es un complemento a la felicidad. En los huecos, yo no tengo que buscar llenar todos esos vacíos en mi agenda con esa persona. Porque lo que hago es, mi fuente de felicidad pasa a ser esa persona y eso pone mucha presión en el vínculo. Así que cuidado con eso. A ver, despacio, de a poco, para que no se generen estas relaciones rebotes y este efecto efervescencia. De todos modos, esta muchacha pudo, o por lo menos entiende cómo corregir el vínculo y desde mi punto de vista lo va a lograr. Ahora, cuidado con eso, porque cuando uno no toma conciencia de que se está presionando demasiado, típicamente, de nuevo, uno termina espantando a la otra persona, novio o novia prematuro y el vínculo, así como sube, baja. Cuidado con eso. Espero que ayude. Va con amor. Guía completa en la cual hablo de todo esto y mucho más. Una guía específica que he creado en TikTok. Series. Es exclusivo en TikTok. No la vas a conseguir en ningún otro lugar. Pero también hablo de cosas similares en los cursos Hombre Alfa para Hombres, Universo Femenino para Mujeres en AmorBueno.com Espero que ayude. Va con amor. Ah, finalmente, consulta. Pregajo mío en Consulta con Andrés. Consulta con Andrés.com Nos vemos. Chau.